CASE DE RECORD Y ahora viene El más solicitado y pirateado del momento De Guio Jiménez Y la casa de los éxitos Y estos son los tristes recuerdos Que me trae mi acordeón Ahí viene ya mi cari Bailando esta cumbia Moviendo sus caderas Moviendo la cintura Ahí viene ya mi negra Bailando esta cumbia Moviendo sus caderas Con muchas abrasuras Y como llore su acordeón Y piwi ¡Vamos! 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 Y suena los juegos En CASE DE RECORD Y esto va para mi compadre ¡Sonido! ¡Sonido! Y esta es la guitarra que me hace brincar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me gusta que te muevas Bien lento y sabrosito Vámonos a la pista A bailar apretadito A bailar apretadito Me gusta que te muevas Bien lento y sabrosito Vámonos a la pista A bailar apretadito A bailar apretadito ¡Huepa! 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 Y vámonos Para todos esos parigüayos Que se encuentran al otro lado de la ventana Y con esto nos vamos Hasta el otro día ¡Huepa! ¡Gracias!